La senadora Verónica Noemí Camino Farjad, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. De Morena. Listo, para que lo empiecen a leer mientras voy contando otras cosas. Me da mucha pena que no estén todos los senadores del PAN. Qué lástima. Pero bueno, no importa, vamos a darle. Porque hay bastante que decir. Con su permiso, presidente, la mesa directiva. Adelante. Y por supuesto, mexicanas, mexicanos y especialmente yucatecas y yucatecos. ¿Es mala la figura de los organismos constitucionalmente autónomos? No, no es mala. Lo que sí es malo es la utilización política y el abuso de dicha figura. Porque esto deriva en conflictos de interés, en ilegalidades y por supuesto también en duplicidad de funciones, etc. Aquí es importante dejar en claro que todos los derechos de las personas, sean consumidores, sean empresas, sean trabajadores, se encuentran salvaguardados en la ley. Y es responsabilidad del gobierno federal garantizarlos. Legisladoras y legisladores de los últimos sexenios, es decir, del 2001 al 2018, decidieron que el poder ejecutivo debía trasladar sus facultades a órganos constitucionalmente autónomos para ejercerlos en su lugar. ¿Es respetable? ¿Es respetable? Sí, sí es respetable. Pero ahora, las y los legisladores en este 2024 de la Cuarta Transformación, estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al poder ejecutivo. Así de sencillo, todas las cosas evolucionan y respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia de nuestro país. Luego, entonces, si este traslado se hizo antes y ahora lo estamos regresando, ¿cuál es la verdadera molestia de los que aquí están? De las y los legisladores de oposición que ya sabemos que tienen intereses que defender en otras partes. Se los voy a ejemplificar en el caso del INAI. Recordemos que los últimos nombramientos que se hicieron en este Senado de la República, en el sexenio pasado del INAI, fueron con el voto de las dos terceras partes. Es decir, que teníamos que consensar todo. Había que ver que esté de acuerdo todos los partidos. Y empezaba la pugna por decir, yo quiero nombrar, yo quiero nombrar, yo quiero nombrar. Y al final, pues como no vamos a ser rehenes de nadie, tampoco van a seguir siendo un botín, pues ya no hubo nombramiento después de ello. Y después viene la elección de Coahuila. Y basta con leer el acuerdo entre el PRI y el PAN, firmado por los dirigentes de ambos partidos, para confirmar que el puesto de comisionado o comisionada del INAI se volvió un botín político. ¿Por qué? Porque el voto de ese comisionado que sale de determinado interés de partido al final se canjea y se vuelve motivo de negociación política, a cambio de privilegios, a cambio de dádivas o a cambio también, en algunos otros casos hace mucho tiempo, de protección. ¿Por qué no? Luego entonces, como ya no hay nombramientos de partidos, ya no habrá, pues en la pérdida del poder y del privilegio es notable. Por si fuera poco, con ese puesto de comisionado también llegaban otros cargos para poder desempeñar tranquilamente. En los informes de la auditoría, por ejemplo, del 2022, se encuentran servidores públicos, como si fuera el Poder Judicial, tíos, primos, sobrinos, hermanos, etcétera, 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 además de los respectivos aviadores. Y hay un conjunto muy documentado de contrataciones y licitaciones, entre comillas, que se han hecho desde el INAI, que por supuesto dejan mucho que desear y de transparente, no tuvieron nada porque eso se tuvo que saber de otros lados. Luego entonces, me regreso al tema de la evolución de la transparencia. Hace muchos años era necesario hacerla porque todo se medía con sobreprecio. Y lo que se buscaba con la transparencia era ubicar esos sobreprecios, en cuánto compraste o en cuánto licitaste. Posteriormente eso fue cambiando y hoy, como el tema ya no es si es sobre o no, o sea, si hay un sobreprecio o no, porque ahora hay otras modalidades para sacar el dinero, entre ellas hacerse socio de empresas. Por eso muchos expresidentes andan trabajando con esas empresas. Luego entonces ha cambiado la necesidad de la transparencia. Recuerdo a algunos alcaldes y alcaldesas decir que les salía más barato pagar la multa por no dar la información que darla. Y justo eso decía ayer Raquel Buenrostro. Si la multa es menor, me voy por la multa. O si el proceso lo puedo alargar y me sale más barato llevarlo a los juzgados que pagar la multa, pues me voy a los juzgados. El tema de ahorita es que la justicia te tiene que hacer sí o sí. Pero bueno, como el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, ahora sí entremos en la materia que más me gusta, se pervierten y se da en todos lados, pues los estados gobernados por el PAN, uno de ellos fue Yucatán, pues no fue la excepción. Y aquí es el ejemplo más reciente de cómo se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando viene a decir el PAN aquí, estamos defendiendo los derechos de la gente, no, no defienden los derechos de la gente, defienden un botín político y también formas de poder ejercer el control aún no teniendo los cargos. Aquí está la prueba. Por ejemplo, vamos a empezar por la Fiscalía General de Yucatán. Ahora, ya se veía venir que podía ser una fiscalía autónoma, sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué poner al titular por 12 años? ¿Por qué no ponerlo por 6 como corresponde al sexenio? Pues claro, ya les gustó cómo está Guanajuato y el gobernador anterior de Yucatán dijo, yo también quiero lo mismo. Por cierto, no está por aquí sentado. Después, también, crea la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, que es el símil de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la doctora Claudia hoy la tiene, la propuso, pero como una dirección, como una dirección que iba a trabajar en coordinación entre la Oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. Pues no, en Yucatán dijeron, nosotros queremos un organismo constitucionalmente autónomo y además, su titular, ¿cuánto tiempo creen que va a estar en el encargo? 15 años. De mayo de 2023 a mayo de 2038. 15 años perpetuando. La titular es María de Lourdes Rosas Moya, ahí averiguan quién es. El presupuesto, pues no es tanto, pero al volverlo constitucionalmente autónomo, pues ustedes saben que ahí protegió a la titular y también a los puestos que conllevan. El más temible de todos, la Agencia de Transporte de Yucatán. No les quiero decir la bronca de transporte en la que estamos metidos en Yucatán. Sí, ya la podemos bajar, gracias a mi compañera Anaí. Una bronca tremenda. El presupuesto de esta agencia, aún existiendo una dirección de transporte, duplicidad de funciones, por cierto, tiene de presupuesto dos mil cuatrocientos cincuenta y tres millones de pesos. Porque se les ocurrió tomar modelos de Barcelona que no tiene nada que ver con Mérida. Y también de acá de la Ciudad de México, que nada tiene que ver con Mérida. De construir CETRAM, CETRAM es que son cosas que van, donde supuestamente hay un intercambio de pasajeros que no era prioridad en este momento en Yucatán. Cuando los paraderos de los camiones ni siquiera tienen donde resguardarse el sol a las personas. Ah, no, pero decidieron hacerlas. Cambiaron los camiones. Qué bueno, nos da mucho gusto. Pero esos camiones no dan en las calles de Yucatán, no dan en las calles de Mérida. Y es una de choques un día sí y el otro también. Hicieron un carril confinado para un autobús, un Irizar. Y digo la marca porque Irizar tiene un convenio muy pegadito con Iberdrola, desde España. Por eso Iberdrola también quería tener plantas en Yucatán. ¿Por qué? Para suministrarle la energía al IETRAM. Pues si tontos no somos. Y no siendo suficiente, a las y los concesionarios de transporte prácticamente los extorsionaron y les dijeron o juntas el dinero y compras estos camiones o no continúas siendo concesionario de transporte. ¿Y todo por qué? Porque los diputados en aquel momento de Yucatán decidieron crear, a petición del gobernador, la agencia de transporte. El periodo del titular inicial es de cinco años. Sí puede terminar, senadora. Claro que sí, presidente. Pero más abajito dice, prorrogables por otros cinco años, prorrogables por otros cinco años más. En total, quince años. Y así es como se perpetúan los panistas en el poder. Así es como se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Y por eso, porque quiero que este país tenga lo que realmente merecemos como mexicanos y mexicanas, que es un poder ejecutivo que responda a las causas, voy a votar a favor de que desaparezcan esos organismos. Pero seguiré velando junto a todos mis compañeros de Morena de que los derechos sean garantizados. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Camino Farjad.